Quédate por qué lado tiene algo que decir. Exactamente, te debo de informar, hermana, porque fíjate que Hannah Howell, la influencer, y Peso Pluma terminaron su romance, aunque los dos se habían tatuado el nombre del uno del otro y se habían regalado hasta un perrito, pues que Peso Pluma le quitó el perro, no le hizo caso a Jesse y yo y eso de con quién se queda el perro, y total que terminaron en medio de puro drama. En medio del drama, el amor entre la joven modelo Hannah Howell y el cantante Peso Pluma ha llegado a su final. Pues en redes sociales, la modelo realizó una serie de publicaciones donde dio a conocer que su romance de apenas un mes público terminó. Primero, a través de una historia en Instagram, la modelo escribió un mensaje indicando de un posible problema con el cantante mexicano. En la publicación se leía lo siguiente. Esta cosa que llamamos vida no siempre es sencilla y el mundo puede ser cruel. Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino, aunque la gente lo lastime. Pero eso no fue todo, pues también salió a dar unas revelaciones muy polémicas sobre su ruptura con el cantante de Corridos Tumbados, donde afirmó que todo había llegado a su final, luego de que Peso Pluma le fuera infiel con otra mujer en el mismo día de su cumpleaños. La modelo señaló que pasó muchas horas pensando cómo enfrentar esta situación. Tras ello, la modelo exhibió que Peso Pluma se quedó con el perro que le había regalado y le pidió que se lo regresara, pues él no le pone la atención necesaria. Se pasó. ¿Cómo que el fin de cumpleaños de su...? Lleva a la otra. Lleva a la otra. Se hubiera esperado o ocho días antes o ocho después. O sea, la molestia de ella era el mero día de mi cumpleaños. Pues que claro que es el colmo, imagínate. Claro que eso indigna, por favor. Finalmente en todos lados pasa este tipo de cosas. ¿En el cumpleaños, Gustavo? Pero permíteme, permíteme. Entre los novios se pasa este tipo de cosas. La inmadurez de los jóvenes y demás, pero se siente feo por esta pobre muchacha, ¿no? Pero también, a ver, ¿cuánto llevaban? Es que estaban muy arrebatados los dos. O sea, ¿cuánto llevaban? Tenían meses y se tatuaron. Y después, ¿por qué te tatuates? ¿Por qué te tatuates? ¿Te tatuates? Deja tú la tatuada, está en tu piel y tú es tu perro y tú lo ves. Pero un ser vivo, que ahora ya es un problema de exparejas, tampoco se vale que anden regalando animalitos. Que se quede el perrito, Hanna, bote usted. Ay, sí. Y abrimos la encuesta. Ahora, que ella cumpla años y al otro le anden soplando la velita, no es de Dios. No está bien. Y ya metió hasta a Dios, Dios mío. En la soplada de Belabino. Ya, 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 hasta el jefe tiene. Es que ya me enojé. El jefe, el Dios tiene que ver aquí, no me digan nada. Híjole.